ahi va wake니까 good boy nice good boy nice good boy nice good boy , good boy beautiful good boy ¿Weisteríamos ebrando a cándria? ¿Puedo tomar? ¡Dude side y subiste! ¡Los братos! ¡Los dedes que yo aprendí a trabajar! ¿Pquedos catalanesеры? ¡Los �mates! Esta coche es una masjaja a la a a a a a a Duarte ¡Guerdos de tiro! ¡Guerdos de tiro! Bucole, Buce Temple, Buce Temple Bucole, Buce Temple Na caer le haut, esta grandesly его rambito Necesito. Good boy. Ok...